Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a ver los usos del modo imperativo El imperativo es un modo verbal que se utiliza en español para provocar una reacción en otras personas Por eso, solo se conjuga en cuatro personas verbales tú, usted, vosotros, vosotras y ustedes ya que únicamente se puede emplear cuando el hablante se dirige directamente a esas personas En este vídeo no voy a explicar la conjugación de este modo verbal pero sí quiero recordarte que hay muchos imperativos irregulares y que además tiene formas diferentes en afirmativo y en negativo Me voy a centrar en los usos del modo imperativo porque muchos estudiantes piensan que solo se emplea para dar órdenes como en otras lenguas Pero en español tiene muchos más usos y se utiliza en numerosos contextos en especial en España porque, en general, nuestra manera de hablar es bastante directa y con menos fórmulas de cortesía que en Latinoamérica se utiliza en español En primer lugar, el modo imperativo se utiliza en español para dar órdenes pero solo en contextos de mucha confianza con familia o amigos cercanos o en situaciones muy jerarquizadas como unos padres a sus hijos un jefe a sus empleados o un médico a sus pacientes Recoge tu habitación No hagas ejercicio durante dos semanas En otros contextos normalmente suavizamos la orden añadiendo por favor por favor Deja tu currículum ahí, por favor También se usa para dar consejos, recomendaciones o sugerencias Y la adecuación O sea, ya tradicional habrá más para dar consejos, el video O sea, ya tradicional Si, por favor o sea, te hará mejor No tomes tanto café No es bueno No tomes tanto café No es bueno En español tenemos muchas fórmulas para dar consejos y la más directa de todas es el imperativo Pero puedes utilizar otras estructuras si no quieres ser tan directo como el condicional No deberías tomar tanto café Hola, soy Elena, la creadora de este canal ¿Estás estudiando español tú solo? ¿Estás haciendo algún curso pero necesitas un complemento? En los dos casos yo te puedo ayudar con mis cursos online Pincha en el enlace que hay en la descripción y prueba 10 lecciones gratis El imperativo es muy habitual en español para dar instrucciones Por ejemplo, para ir a algún sitio hacer una receta de cocina o usar un aparato Para ir al centro, gira a la derecha y luego toma la segunda a la izquierda Escribe tu nombre y elige una contraseña También utilizaremos el imperativo en español También usamos el imperativo en español para hacer peticiones ¡Más! ¡Lee más, por favor! En España también empleamos el imperativo de tú y no de usted para pedir en bares, restaurantes o tiendas siempre añadiendo por favor ¡Más! Ponme otro café, por favor Fíjate en que la diferencia entre una orden y el resto de los usos del imperativo es la entonación es decir, el tono de voz que usamos al decir la frase No es lo mismo la petición ¡Lee más, por favor! que la orden ¡Lee más! Otro uso del imperativo en español es ofrecer algo o hacer una invitación Toma este helado ¡Venid luego a cenar a mi casa! Y también se emplea para dar o denegar permiso para hacer algo En este caso, es habitual que el imperativo se repita dos veces como fórmula para reforzar el mensaje Me tengo que ir No hay problema ¡Vete, vete! Finalmente Finalmente, usamos el imperativo en español para expresar deseos Disfrutad de vuestras vacaciones Pásalo bien Y para expresar sentimientos como ánimo, consuelo, urgencia o sorpresa Anímate, que todo va a ir bien No estés triste Como ves, el imperativo no es solo el modo verbal que usamos en español para dar órdenes sino que se utiliza en muchos más contextos Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y pincha en la campana para recibir notificaciones de los nuevos vídeos ¡Hasta pronto! Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 Gracias por ver el video